El superpoblado distrito de Iztapalapa es clave para las elecciones de alcalde de Ciudad de México. La izquierda ha gobernado la capital desde 1997, cuando el jefe de gobierno capitalino se empezó a elegir por voto popular. Pero en esta ocasión las encuestas prevenen una carrera cerrada con la oposición el 2 de junio, cuando también se elegirá al nuevo presidente de México. Clara Brugada es la candidata del oficialista Morena, del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Brugada apela a los proyectos sociales que desarrolló durante tres periodos al mando del distrito más poblado de la ciudad, con un millón y medio de habitantes. El primer día voy a atender muy bien el tema de seguridad, voy a instalar el gabinete de seguridad, voy a instalar el consejo de seguridad de la ciudad, voy a reunirme con víctimas y el tema del agua. Son mis dos temas prioritarios. Iztapalapa significa en náhuatl sobre la loza en el agua. Una paradoja cuando cerca de un cuarto de la población sufre por escasez del recurso hídrico de manera sistemática según expertos. El abanderado de la oposición, Santiago Taboada, ha prometido mejorar los servicios públicos. Estoy aquí para hacer un compromiso de inmediato, para lograr dar servicios de agua potable, escrituración, electrificación en los primeros 100 días de mi gobierno a la maguellera, a degollado. Entre la población hay opiniones divididas. Unos agradecen los programas sociales de la izquierda, como estos centros donde los vecinos pueden ejercitarse, recibir atención médica, tomar clases y dejar por unas horas a niños o ancianos al cuidado de funcionarios. Se lo agradezco a Obrador porque él se acuerda de nosotros, de la gente mayor, porque antes nadie se acordó. Pero los partidarios de la oposición consideran que los problemas de fondo no han sido resueltos en Iztapalapa, con un índice de pobreza de 44% y hastiada de homicidios y robos. Según analistas, Ciudad de México se ha convertido en uno de los escenarios más importantes de la disputa electoral. Si bien la candidata oficialista Claudia Sheinbaum es la favorita para la elección presidencial, sería una victoria agridulce si la izquierda pierde su histórico bastión.